Kiki Morente se ha dejado ver por las calles de Madrid y ha pedido un romántico deseo para el próximo 2022. Kiki Morente y Sara Carbonero no podrían estar más felices juntos. Pese a que se ha hablado mucho sobre el posible acercamiento de la periodista con Iker Casillas, lo cierto es que la relación que inició hace unos meses con el cantante no podría ir mejor. Prueba de ello son las románticas imágenes que publicó el pasado miércoles en exclusivas lecturas, en la que ambos aparecen comiéndose a besos por las calles de Madrid. La pareja compartió cena y confidencias en una romántica cena en un céntrico restaurante de la capital, en la que no dejaron de dar muestra de la complicidad que hay entre ellos. Sin embargo, desde que Lecturas publicó estas esperadas imágenes, ambos se habían mantenido en un discreto segundo plano. Hasta ahora. Kiki Morente ha querido romper su silencio para contar cómo están siendo estos días de Navidad. Muy sincero, Kiki Morente ha contestado a las preguntas de los periodistas durante una de sus salidas por las calles de Madrid. En declaraciones recogidas por Europa Press, el cantante ha desvelado si ha pasado las fiestas con Sara Carbonero y que le pide al 2022. ¿Será que su relación continúe como hasta ahora? Dale al play y descúbrelo. Gracias por ver el video.